En este video veremos el concepto de listas enlazadas y su implementación en el lenguaje C. Para empezar a ver este concepto, veamos el siguiente gráfico. Aquí vemos un conjunto de recuadros que en este caso llamémosle nodos. Y en este caso, cada nodo tiene una flecha que apunta al siguiente nodo de esta lista. Realmente, hablar de listas y visualizar listas es algo muy sencillo, ya que en nuestro diario vivir lidiamos con muchas listas. Por ejemplo, si vamos a un supermercado, pues tenemos una lista de compras, donde tenemos varios elementos. Digamos que este es el primer elemento, el segundo elemento que quiero comprar, el tercer artículo que quiero comprar, y así sucesivamente. Ya llevándolo un poco al campo informático, al campo de software, pues cuando abrimos un reproductor de música, ya sea Winamp, Media Player o cualquiera, pues una de las primeras cosas que vamos a observar es el listado de reproducción, o lo que en inglés se llama el Play List. Que en efecto, es una lista, es una lista de canciones que define ahí el orden en que se van a tocar dichas canciones. De modo que, es una estructura muy recurrente, de uso amplio, y hay una forma bien sencilla de cómo implementarla en C. Entonces, algo interesante, en comparación con otras formas de cómo almacenar varios elementos en C, es que en un arreglo, por ejemplo, yo tuviera que, al momento de crear el arreglo, especificar cuántos elementos tiene ese arreglo. Imagínense ustedes que yo haya definido un arreglo de cinco posiciones. En este caso, quiero tocar cinco canciones. En el momento en que yo quisiera agregar un nuevo elemento a un arreglo, pues, tuviera que crear un nuevo arreglo de seis posiciones, copiar las posiciones anteriores, y en esta que me queda disponible, agregar el nuevo elemento. Realmente, esto es algo, aparte de tedioso, es algo que le cuesta al computador. Le cuesta recurso de procesamiento. En el caso de que yo quisiera hacer algo similar, tengo una lista y quiero agregar un elemento nuevo, pues, realmente no es tan traumático. Pues, simplemente, añadiría el nuevo elemento, y le diría al elemento anterior, que él va a apuntar a este nuevo elemento. Otra cosa que es bueno destacar de esta lámina que estamos viendo, es que, como habíamos dicho, cada elemento, cada recuadro, tiene una flecha que apunta al siguiente elemento. Si esto fuera una lista de reproducción, pues, el reproductor empezaría a reproducir esta canción. Al finalizar esta canción, el reproductor pudiera preguntarle a esa canción, ¿cuál es la próxima? Y ésta pudiera saberlo, porque ésta tiene un enlace que le lleva a la próxima canción. Pero fíjense ustedes que la última canción, cuando le pregunta al reproductor, ¿cuál es la próxima canción? Esta realmente no apunta a ninguna canción, porque es la última, y es lo que llamamos un enlace nulo. O, viéndolo desde una perspectiva del lenguaje C, estaríamos teniendo un puntero nulo. Un puntero que apunta hacia ninguna parte. Y así ya sabemos que estamos llegando, que hemos llegado al último elemento, cuando encontramos a un nodo que tiene un puntero nulo. Algo que seguro han visto en diversos reproductores de música, es la funcionalidad de repetir. De modo que tienes 10 canciones en tu lista de reproducción, y al final de reproducirse el total de canciones, quieres que regrese al primero, al primer elemento. Pues, esto es exactamente lo que estamos haciendo aquí en estas listas circulares. Es una lista enlazada, tal como vimos anteriormente, pero la única distinción, lo único nuevo, es que el último elemento apunta, está enlazado al primer elemento. De modo que si recorro esta lista, empezando desde el primero, fíjense cómo estamos recorriendo en círculos, y esta lista nunca termina. Paso del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, y el cuarto pasa al primero. Puedo recorrerlo infinitas veces. Nunca termino de recorrerlo. Entonces, hasta este punto, hemos visto que tenemos un punto, una forma de cómo avanzar al próximo elemento. Pero, ¿qué tal si me veo con una situación en la cual yo requiera regresar al elemento anterior? La lista de reproducción es un buen ejemplo, porque yo pudiera estar en una canción, y quisiera regresar a la canción anterior. Yo quisiera reproducir nueva vez la canción que estaba sonando antes de la canción actual. Pues en este esquema, fíjense que cada canción tiene un enlace hacia la próxima canción, hacia el próximo nodo, pero también tiene un enlace que apunta al elemento anterior, o al nodo anterior. Entonces, fíjense nueva vez, como el último elemento tiene un enlace nulo, pero ahora vemos que el primer elemento tiene un enlace nulo. El enlace anterior, pues es nulo. El que está antes del primero, pues es nadie. Nadie está antes del primero. Y esto es una forma, claro, a nivel de programación, de cómo darme cuenta cuando un nodo es el primero. Yo, por medio de programación, puedo saber si el nodo es el primero, si ese puntero que apunta al anterior es nulo. De igual manera, como yo podía saber, como dijimos anteriormente, cuando un elemento es el último. Que lo podemos saber simplemente sabiendo si ese puntero que apunta al próximo elemento es nulo. Similar a como vimos en la parte pasada de las listas simplemente enlazadas, las listas doblemente enlazadas pueden ser circulares también. Es decir, que como habíamos dicho, el último elemento está enlazado al primero, pero también el primero está enlazado al último. De modo que, si estamos en el primer elemento y decidimos ir al anterior, pues él me llevará automáticamente al último. Y si estoy en el último y le digo que quiero ir al siguiente, pues él me lleva automáticamente al primero. Tal como vemos aquí en la lámina. De modo que veamos esto en código. Practiquemoslo un poco usando el lenguaje C. Pues bien, aquí tenemos ya nuestro código inicial. Incluimos la librería stdio, que tiene las funciones básicas de entrada y salida en C. Y tenemos nuestra función main. Para estos fines, para fines de hacer nuestra lista, vamos a definir una estructura que contendrá un string, que tendrá el nombre. Si es una lista de reproducción, será el nombre de la canción. Si es una lista de compras, será el nombre del artículo que voy a comprar, etc. Esta lista tendrá, como habíamos dicho, un puntero que va a apuntar directamente al próximo elemento. Entonces, llamémosle siguiente. Entonces, esto será un puntero. Es por esto que, evidentemente, le ponemos aquí el asterisco. Si usted no domina el concepto de punteros, les recomendamos que vean el video de manejo de punteros que está contenido en esta misma página. De lo contrario, si conoces el concepto de punteros, pues puedes seguir adelante. Muy bien. Pues ya tenemos esta estructura sencilla, que se llama nodo, y que ya dijimos que solamente tiene dos elementos. Tiene un puntero al siguiente nodo, y un nombre. Pues, vamos a trabajar aquí con una función que su único objetivo será agregar un nuevo elemento a la lista. Esta función es void, es decir, que no retorna nada, y esta función se va a llamar agregar. Esta función, agregar, va a recibir como parámetro un nodo, o un puntero a un nodo. Llamémosle a esta variable, a esta variable parámetro, nodo, y le ponemos un ampersand para distinguirla del tipo de datos nodo. De modo que, algo importante que voy a necesitar son dos punteros. Un puntero al primer elemento de la lista, y un nodo al último elemento de la lista. Es importante darle un valor inicial, y el valor inicial que le vamos a dar es nul. Para indicar que el valor inicial que le estamos dando es nulo, es decir, que inicialmente no está apuntando hacia ningún lado. Es importante, recordamos que es importante dar valor inicial a las variables en C, ya que, si no le doy ningún valor inicial, pues, esta toma lo que llamamos valores basura, lo cual nos hace perder mucho tiempo, y que pudiera hacer que nuestro programa tenga un comportamiento inesperado. Bien, pues siguiendo con la función agregar, lo primero que vamos a hacer es verificar si mi lista está vacía. Si mi lista está vacía, yo puedo saberlo, pues el primer elemento, esa variable que apunta al primer elemento de la lista, pues será nulo. Si se da ese caso, si la lista está vacía, pues entonces, diremos que ese nodo que me están pasando como parámetro, será el primer elemento y el último. Porque si estaba vacía, este es el único elemento. Y por ende, ese único elemento es el primero y el último. Muy bien. Entonces, de lo contrario, en el caso de que ese no haya sido el único elemento, en caso de que esa lista no haya estado vacía, pues sucederá lo siguiente. Al que era el último elemento, antes de hacer la inserción, vamos a decirle que el siguiente nodo, el nodo que le sigue a él, es este nodo que yo acabo de agregar, este que estoy recibiendo por parámetro. Y lo segundo que voy a hacer, es decir, que ahora el último elemento es este nodo que acabo de recibir por parámetro. De modo que ya tenemos una forma de cómo agregar elementos a la lista y en el caso de que yo quisiera recorrer la lista para imprimirla, por ejemplo, ya pudiera acceder a ese nodo, a ese puntero, al primer elemento y a partir del primer elemento ir imprimiendo los demás nodos. De modo que vamos a probar nuestra implementación. Hagamos aquí varios nodos. Vamos a hacer aquí un nodo, llamémosle el primer nodo y para esos fines vamos a solicitar espacio en la memoria heap. Si no dominas el concepto acerca de la administración dinámica de memoria, los espacios de memoria heap y stack, pues te recomendamos que veas el video de administración dinámica de la memoria, la cual se encuentra en esta misma página. Pues bien, si conoces este concepto puedes continuar. Decíamos que vamos a solicitar en el heap que se nos que se nos dé tantos bytes como ocupe la estructura nodo. Entonces vamos a decir que el primer nodo vamos a decir aquí que el nombre de ese primer nodo va a ser primer elemento por hacer algo sencillo. Vamos a repetir aquí para tener al menos tres elementos, tres nodos. Entonces pongamos aquí segundo nodo y tercer nodo. Entonces vamos a decir segundo nodo nombre y tercer nodo nombre. Recuerden que cuando voy a acceder a los datos de un puntero pues lo hago con el operador guión signo de mayor. Lo que algunos llaman informalmente el operador flechita. Si no fuera un puntero accediera con el punto. Primero nodo punto nombre. Pero como nodo es un puntero accedo con este operador. Muy bien. Pues aquí llamémosle a esto segundo elemento y a esto tercer elemento. Algo importante que ustedes han de notar es que definimos que la estructura nodo tiene un puntero aciguiente. Este puntero aciguiente no le he dado un valor inicial en ninguna parte. Pudiera yo al momento de que se agrega un nodo a la lista pues darle ahí mismo un valor inicial a siguiente y darle el valor inicial nulo. Usted decide dónde darle este valor inicial pero es importante tomar en cuenta que hay que darle un valor inicial a esa propiedad siguiente porque si no se la doy pues tomará valores basura. Muy bien pues ya tengo estos tres nodos pues vamos a ir agregándolos vamos a agregar el primer nodo agreguemos el segundo y el tercer nodo finalmente ya que hemos agregado estos nodos vamos a recorrer esa lista para esos fines vamos a hacer un puntero de tipo nodo al cual le llamaremos i y al cual le daremos un valor inicial del primer nodo igualaremos el puntero i al puntero que se llama primer nodo que declaramos aquí en esta línea de modo que vamos a decir que vamos a hacer un while siempre y cuando i sea diferente de nulo entonces si i es diferente de nulo vamos a imprimir el nombre de ese nodo haciendo i accediendo a su propiedad nombre al final de cada vuelta digamos que i es igual a i siguiente es decir que i es igual al nodo siguiente del nodo actual de modo que compilemos esto y ejecutemos no sin antes por supuesto poner acá un salto de línea para que estos elementos que vamos a listar no salgan uno al lado de otro sino que salgan en líneas distintas al ejecutar pues vemos aquí como imprimió en efecto el primer elemento luego el segundo elemento y luego el tercer elemento de modo que a partir de este punto hacer una lista doblemente enlazada o una lista circular pues ya sería algo trivial que ustedes pudieran hacer a partir de aquí si quisiera hacer una lista circular por ejemplo pues jugaría un poco con el valor que le voy a poner al siguiente a la propiedad siguiente del último elemento si quiero tener una lista doblemente enlazada pues aquí aparte de tener un puntero al siguiente pues tuviera también un puntero al elemento anterior y claro aquí en el método agregar pues estuviera contemplando esa parte de cada vez que agrego un elemento como está trabajando con la parte de darle un valor al puntero anterior así como estuvimos haciendo para darle un valor al puntero siguiente de modo que esperamos que este video les haya sido de utilidad y recuerden que pueden ver más videos de este tipo en www. www.raidelto.org